Nada de visiones, guapísimos los de la banda, yo los vi en el siempre domingo que organizó la ciudad de México, todos vestidos de verde, guapísimos, ella de rojo y los uniforma y son encantadores y la acompañan con su música, es una chingona, se va a presentar en el auditorio, yo soy enemigo de ir a una presentación, disfrútenla, yo sé que va a estar sensacional, pero yo ya no aguanto las presentaciones en vivo, en ningún concierto. Ella ha podido tener participaciones con Natalia Lafourcade, Julieta Venega, León Legarri, Carla Morrison, los tres, José Luis Rodríguez, El Puma, Café Tacuba, Juanes, Enrique Bumburi, Manuel García, Ana Gabriel, Enrique Bumburi, que yo te cuento con el que hace el dueto, es que con esto ella acaba con todas, y les enseña que se puede hacer música nueva, y que hay talento y que se puede hacer con reminiscencias de lo que es la verdadera música, no marihuanadas, porque hay luego música moderna que quieren hacer y que no checa, al contrario, esta es perfecta, es un 10, yo vivo enamorado de esta mujer, llevo 8 días de romance con ella, no he visto su video, debe estar bonito su video. Está muy padre, muy colorido, debería de ponerlo. No he tenido tiempo. Porque si es, la verdad uno... Terminé mi novela justo ayer, quité palabras que pudieran ofender a ciertas personas, y agregué tres líneas de la política mexicana que había yo quitado y que volví a poner, que dice, México siempre se ha extinguido por sus pinches gobernantes, desde Moctezuma pasando por Juárez, y arrasando con Díaz, Porfirio Díaz, y de ahí hasta el sexenio de la fichera, y los sexenios gavioteros. El sexenio de la fichera. Y el sexenio de las gaviotas. Entonces, este, es lo único que agregué, ya terminé mi novela, va a ser independiente, como los discos de Mona Fertz, por supuesto. Nos vemos en la necesidad de ser independientes, porque es la única manera en que nuestras obras no son mutiladas, nuestras obras son respetadas, y estamos hartos de las que en México no hay apoyo a la literatura, en lo más mínimo. Que permitan que las librerías se queden con la tajada mayor, que una librería te dé el 10% de un libro, y si el libro cuesta 150, tú recibas 15 pesos, y de esos 15 pesos tú lo le tengas que compartir a la móndriga editorial. Entonces, tampoco cuesta muy caro hacer un libro, no piensen que es muy caro. Yo sí exhorto a los escritores que se lancen con un servidor. Yo primero lo lancé en Amazon para ver si todavía había interés en mi obra. Y ahí vi que sí hay mucho interés todavía por mi obra. Entonces, me decidí a trabajarla, a trabajarla, gracias a que un ex amor me insultó y me dijo que no sabía yo escribir. Y eso duele mucho, duele mucho más cuando te lo dice alguien que tú quieres. Y más para pegarle al ego de alguien, yo creo que es la peor patada que le pueden dar. Entonces, yo se lo agradezco que me haya dicho que no sé escribir, porque no sé escribir y me puse a checar mis textos y a checarlos y a checarlos y a tratar de que queden limpios. Es una historia que se ha trabajado muchísimo, a ti te consta, desde el 2011 que salió a la venta. Mucho, mucho más. La persona que inspiró esta novela no la ha leído, nada más le ha leído algunas líneas y tiene prohibido leer la versión del pasado. Esa no la va a leer nunca, porque esta es la versión bonita. Esta es la que está sabrosa, es la que se entiende. Aquí sí se entiende la historia de estos dos tipos. Es la historia de dos personajes que además no tienen que ver nada con los antros gays. No, no, nada de antros gays, tampoco con crímenes homosexuales, ni tampoco con depravaciones de cuartos oscuros, como el bailarín, el danzarín y la danza, que aquí tengo novelas gays, yo soy, este, he seguido toda la literatura, gay o no gay. Y sí, hay literatura que es muy, muy, muy de decir, este, vamos a pasar algo que pasó con la sociedad. Este, tampoco es de vestidas, no me interesa, no me interesan las vestidas. Esta novela es de dos cabrones, dos hombres, simplemente dos hombres que nacieron para amarse. Y entre cabrones nos veamos y entre cabrones nos cojamos. Entonces, este, y, 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 y aparte es una historia de amor en el final de los tiempos. No tiene que ver nada con los bares, nunca sale un bar, nunca sale un sauna. Al principio se cuenta del Hollywood Spa, allá en Hollywood, que es un spa que yo visité mucho y que conocí muy bien. Pero es el único sauna que se menciona. Se menciona el Town House de Nueva York, este, porque también es un, una de las, es, o sea, se menciona los grandes antros mundiales. Este, el Town House de Nueva York, el Hollywood Spa y uno de París. Y de México no se menciona absolutamente ninguno. Para, le quitamos todo lo que podría ser antiguo, que sí se mencionaba en el otro. Yo no soy sociólogo de literatura gay, yo soy un romántico, un apasionado. Y lo que hice fue contar la historia de un mortal que se enamora de un inmortal. La muerte va a separarlos. Y que además, este, hay algo, hay un poquito de closeteros, ¿no? El Doctor es Closetero. El Doctor es Closetero, claro, es un homenaje a los, a los señores closets. Los pongo como debe de ser, les hago su homenaje. Son divinos, son lo máximo que puede haber un señor closet, mis respetos. Este, es un homenaje a los señores closets, es una novela sobre los closets. No se la pueden perder, próximamente ya va a salir. Ya, ya avisaremos. Y va a haber cóctel. Un cóctel. ¿Y el arrimón todavía va a haber, maestro? Sí, el arrimón todavía está permitido. Hasta ahí llegaremos, este, foto encuerdado, quién sabe. Fotos encuerdados, ya no. Ahora mucha gente de Facebook transmite, no son famosos. No, a mí me, eso me molesta mucho, maestro, porque se sienten famosos. ¿Qué dicen? Pues puras pendejadas. Ahora me llegan muchos mensajes. Que alguien está transmitiendo en vivo. Que yo le doy la entrada a Facebook, pero no puedo considerar que sean mis amigos, puesto que no los conozco y no los he tratado. No se he recibido. Son contactos de redes sociales y nada más. No se he recibido y hay unos que ni siquiera te dicen buenas tardes. Pues sí te dicen que están transmitiendo en vivo. Este, no sé qué transmitan ni qué tanto tengan que decir a través del Facebook. Yo pienso que eso se te tiene que dejar para las celebridades. Pues es que lo están ocupando todo mundo. ¿Sabe por qué? Porque Facebook está aquí prohibiendo los videos de artistas, de conciertos, de canciones. Entonces, si uno ya no tiene los derechos, ya Facebook no lo permite publicar. Entonces, ahora que hace la gente, pues tengo derechos de mi vida. Pero no son interesantes. Y las transmite. Hay algunos que son muy aburridos, muy aburridos. Van a tomar una cámara para contar algo interesante, para decir, voy a dar una clase de historia, les voy a hablar de la Virgen de Guadalupe. Tienen unas faltas de ortografía, está hablando maestro. Porque hablan... Veo que es lo que está ahora de moda, que ya está fulano, me llegan avances. A ninguno lo he visto porque yo no tengo tiempo. Yo sí transmití una vez. Y los famosos también les ha servido como escaparate porque ahora ellos, a través de las redes sociales y de este tipo de videos, todos hablan y dicen lo que quieren. Dura 24 horas ese video en la red, se borra y ya lo que dije, lo dije en el momento. Pero hay que ir a... No todo, si luego usted lo busca, lo aparece tres, cuatro días y ya después ya no aparece. No, están los míos. ¿Sí? Ah, están los míos. Ok. Nunca me los han quitado. He hecho pocas transmisiones en vivo. Seguramente porque está vestido maestro. Pero hay algunos que transmiten encuerados. Ay, cómo. No puede ser. Sí, sí, sí. Y nuestro querido Charlie Díaz es uno de ellos que le encanta... Transmiten encuerados. A andar transmitiendo encuerados y rascándose por allá. Y entonces, yo creo que por eso sus videos no duran nada. Y luego mira cómo se ven fotos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Este, váyanse a... En las redes sociales ya todo el mundo se siente artista, todo el mundo se siente deseado. Es lo que estoy viendo ya. Todo el mundo se siente con el cuerpazo cuando vemos que uno no tiene nada de cuerpo. Más que se atreven a subir en traje de baño posando como vidas sirenas. Ya los vi aquí, sí. Entonces, este, hay que tener cuidado de cómo manejamos las redes sociales. Las redes sociales no son para andar publicando ese tipo de cosas. Y también hay que transmitirlo cuando tengamos algo interesante que decir, ¿no maestro? Exactamente, no nada más este... No nada más porque ya siento que quiero... Vean cómo se hace un huevo estrellado, pues ahí voy, ¿no? Entonces, este... Mucha gente no le sabe dar el uso adecuado a las redes sociales. Hay que tener cuidado porque últimamente están hackeando muchas cuentas. Aquí están las películas, no me las han quitado. No, aquí está Body Hits. Ah, ok. Aquí está Body Hits. ¿Cuánto tiempo tiene? Como tres meses. No, 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 de tiempo, de duración. Este Body Hits dura un minuto, dos minutos. Ah, ok. Es que lo máximo son tres, cuatro minutos. Yo lo sé, pues. Que además es sensacional la escena. Body Hits es mi película favorita. No lo han quitado. No, ahorita estamos revisando qué me han quitado, no me han quitado nada. Aquí están mis videos que yo he subido. El de las transmisiones en vivo también. Aquí está cuando vino Fumasoni que yo grabé un pedacito. Aquí sigue el video de Fumasoni. Fumasoni es uno de nuestros favoritos en las redes sociales porque él sube todo, maestro. Desde que juega con los niños, desde que si se despierta o no se despierta. Aquí está un viejo que nos regaña. ¿Cómo se quita el video del viejo este? Ah, hay que borrar. Ahí se da en editar. Yo creo que lo mejor es este... Porque es el viejo que nos regaña a abrirle. No sé cómo fue el que se coló. Cuando las niñas se desreñaban en la sección. No se quiere quitar. No se quiere quitar. Bueno, aquí. Descabezaban cabrones. Era un viejo que nos insulta. Que no se hace de grosería. Ay, ya lo quité. Ya lo quité. Fue sin querer. No, le quité de la ahí para poderlo borrar. Pero, al final de cuentas, ya Facebook está manejando mucho, se está metiendo mucho en la vida de los que tienen la aplicación. Porque no todo se lo está permitiendo a todo mundo. Ahorita usted es uno de los pocos afortunados que todavía tienen sus videos. Ha quitado muchos... Porque es una celebridad. Está hablando de la película. Y fotografías también, aunque sean personales, las va desapareciendo. Llega hasta dos, tres años. Y si usted ha publicado fotos de hace cinco o siete años, ya no le aparecen. Ya nada más le aparecen las más recientes. Entonces, la gente... Hay gente que... Hay gente que... Pero no, ¿cuántas fotos tendrá? Muchas. Es del 2013. ¿2013? No me han quitado ninguna. No. No. Porque hay que checarlo, porque luego ya cuando quiere uno ir a las primeras fotografías... No, aquí están las primeras. Entonces... A mí, yo no... Todo eso que me cuentas a mí no le ha pasado. A mí no me ha sucedido. No le ha pasado. Entonces, este... Es que hay gente que subimos todo. Todo, hasta el pajarito, la luna, las estrellas, todo. Y esa gente es la que hemos ido perdiendo ese tipo de información, porque tanta cosa que manejamos en las redes sociales. Dependemos ya de las redes sociales. Sigue hasta el cumpleaños de Milton, que le mandé a Milton... Constantino. A lo mejor viene siempre con los nuevos años. Esto fue... Que quiere venir Milton Constantino al programa. En el 2015. En el 2015. Sí, todavía puede ser que agarre. Pongos que una fotografía del 2013. La primera fotografía que usted subió al Facebook. A ver si nos aparece. Este... Está muy bien. Las redes sociales son un arma de dos filos. Hay gente que no se pone ni su nombre. No tiene el valor de ponerse su nombre. Insultan a la gente. Al que le fue como en feria esta semana, maestro. Pues fue nuestro... Este... Querido amigo Eduardo Yañez. Es que también se puso de pechito con la cachetada que le dio al... Yo quiero opinar. A ver. El periodista es un insolente. Lo está molestando. Qué bueno que le partió a su madre. Ajá. Este... No se vale que por ser periodista quieran meterse en lo que no les importa. En la vida privada. En lo que no les importa en la vida privada para nada. Que no fue la forma. Ok. No fue la forma. Pero es que se meten demasiado. Están chingue y chingue. Creen que porque... Que se creen Cristo. No son Cristo. Eres un pobre pendejo que está preguntando pendejadas. Y que a ver quién se vuelve a meter con Eduardo Yañez. Jamás. Gracias a que les partió la madre. Porque esto es como en la escuela. Cuando te están chingue y chingue tienes que madrear al que te está chingando. ¿Y sabe qué? Que los periodistas se sienten... Este... Que tienen todo el mundo la obligación de contestarle lo que ellos quieran. Ajá. Y no se valen. Y hasta que los ponen... Les ponen un alto ya... En esta ocasión fue Eduardo Yañez. Ya pasó con Lucero. Cuando le escritó el Lee. Que era su madre. Y también ahí se metieron con ella y no debían de haberse metido. Entonces... Sí, ¿por qué? ¿Por qué buscarle lo feo al artista cuando tienen tantas cosas que hay que decir? Por ejemplo, estaba Eduardo Yañez en esta presentación de una plataforma donde van a presentar puras películas mexicanas. ¿Por qué no decirle? Y todo hablado en español. ¿Por qué no decirle? ¿Por qué no decirle las películas que van a presentar? ¿Cuáles películas vas a presentar tú en este evento? O sea, ¿por qué quitarle la importancia al evento? Yo lo que hacía el organizador de cada evento. Si no le preguntan acerca del evento a los artistas que van. Yo los borraba y los ponía en una lista negra para ya no volverlos a invitar. Porque el chiste es que hablen del evento, maestro. Después, cuando dan las notas, ya sea en radio o televisión, jamás hablaron del evento. Van al escándalo a joder al artista, a fregar. Y no se vale fregar. No se vale meterse en lo que no les importa. Yo he visto otras entrevistas con Eduardo Yáñez donde contestaba todo, todo, todo. Y sí...